Les agradecemos su paciencia el día de hoy, no esperábamos tanta gente y por fortuna sí vinieron. Así que no se vayan, no se vayan. ¿Tenemos todavía de que 2X Lager y 2X Ambar o ya no? Sí, tenemos 2X Lager, ¿bastante? ¿Sí? ¿Chingón? Pues vamos a dar 2x1 5 minutos. 5 minutos al 2x1 la 2X Lager y la 2X Ambar. Es para que se queden un ratito más y nosotras nos quitamos la policía que llevamos dentro, digo afuera, y salimos a fichar con todas y todos. Nosotras somos Nora Huerta. Y Cecilia Sotres. La Reina Chula. Muchas gracias. Es cierto, para que no nos presentamos. Gracias. No se vayan. Gracias. Este, yo les dije el secreto para ganar la riqueza. La lotería. La riqueza eterna. Bueno, ya vimos muchos secretos esta noche, gracias por estar acompañándonos, ¿verdad compañera? Ay, pareja ya, pareja. Oigan, estamos bien contentas de que nos acompañen. Déjennos sus comentarios de todo lo que les pareció el streaming, porque todo lo que pueda opinar, pues va a servir. Nos sirve, si se escuchó bien, si se vio bien, y recomiéndanos para que haya más gente en streaming, nos vean de todo el mundo, de todo el país, y besitos, les mandamos. Toma, las Cecilia Sotres y la Nora Huerta. Muchas gracias. Gracias. Ahí se ven. Ya me puedo cambiar, ya me puedo quitar el pantalón. Nos vas a agarrar encueradas. ¿Alguna receta? Gracias. 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 Gracias.